La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a liderar el PP, Soraya Saez de Santa María, ha estado de visita en la ciudad para dar a conocer su proyecto a los afiliados populares. No obstante, y aprovechando su estancia en la ciudad fronteriza, ha exigido a Pedro Sánchez y a su ministro del Interior que visiten Melilla y Ceuta antes de hablar de inmigración y que se den una vuelta por las dos ciudades antes de lanzarse aventuras cuyos efectos llamada todos conocen. Con la gestión de la inmigración, menos gestos y más gestión. Claridad de ideas. No puedes decir un día una cosa, la otra la contraria, porque lo único que demuestras es que no sabes lo que quieres y no sabes a dónde vas. Asimismo ha recordado que la política del PP en materia de inmigración es clara, que se utilicen los marcos legales, ya que la convivencia viene marcada por dos temas, los derechos y los deberes. Para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y que la cooperación, y espero que me escuche Pedro Sánchez, es muy importante, con los países de origen y con los países de tránsito. Tenemos que cooperar y gestionar, ayudarles a su desarrollo y que nos ayuden también en nuestra gestión. Al respecto, el presidente del PP melillense, Juan José Imbroda, se pregunta qué política está desarrollando Pedro Sánchez en materia de inmigración. Ahora mismo, en el tema de inmigración, no sabemos nada. No sabemos si van a poner concertinas, si la van a quitar, si quieren los barcos, si no quieren los barcos, si van a cambiar la ley, si quieren la devolución en caliente, si no quieren la devolución en caliente. ¿Por qué? Porque un barco se lo han traído y el otro no se lo traen. ¿Por qué? Porque ha habido devolución en caliente aquí ya con la ley de la chafarina hace pocos días por orden del ministro del interior y decían que no. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la política migratoria. Y eso es un gran problema para España, para Melilla y para España en su conjunto y para Europa. Además, AED de Santa María ha tenido palabras muy cariñosas sobre el presidente Juan José Imbroda, del que ha dicho que ha aprendido a hacer partido. Porque a lo largo de todos estos años, y hace bastantes que nos conocemos, yo he aprendido mucho de cómo se hace partido y cómo se hace el Partido Popular. Y lo he aprendido de gente como Juanjo, que es de los que construye el partido de abajo a arriba. Asimismo, ha destacado el cariño que siente por Melilla y Ceuta. Pero no solo yo, que Juanjo me citaba a mí, Íñigo, empezando por el presidente Rajoy hasta el último ministro, hemos procurado cuidar a Ceuta y a Melilla. Que nos sintieran cerca, porque nosotros sentimos muy cerca a Ceuta y a Melilla, tan cerca que la sentimos aquí, en el corazón. Porque son el corazón de España. Gracias. Gracias.